Hola, oye, ¿sabes dónde puedo comprar un agua? ¿Aquí? Realmente no, mira, pero dirígete a este ujier, él te puede indicar dónde la puedes comprar. Muchas gracias, hermano. Hola, oye. ¿Sí? ¿Has terminado la revisión? ¿Sí? Yo solo quería agua. Ah, lo que dicen todos. Sí, estás limpio, pásate. Gracias. Está por allá, ¿eh? Sí, estás ahí muy buenas a veces. Gracias. Hola, hola, disculpa los baños. ¿Por allá? Ah, sí, pásate. Gracias a ti. Oye, es que somos cuneros. Ah, es que fíjate que ahorita mi mueve a ti y yo pensé que eran los baños. Entonces, ¿no? ¿Sabes? No, 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 sí, me trajeron. Ah, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Sí, sí. Qué bueno verte. Mira, hoy es el primer día. ¿Estás listo? Sí. De acuerdo, mira, el pastor nos dio las siguientes indicaciones. Vas a decirles que pasen, les los saludas y todo. Les dices que primero llenen las bancas de enfrente, luego las que siguen y así en ese orden, ¿sí? Te lo encargo, yo sé que lo vas a hacer muy bien. Sí. De acuerdo, hecho. Nos vemos ahorita. Eh, hermano, escúchate. Eh, tiene que... Hermano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno. Vamos a cambiar. No, qué bueno. Amén. Muy bien. Les pido, por favor, a todos los que nos apoyen con el bote de las ofrendas para recogerlas. Amén. Este, ¿los sugieres, por favor? Eh, hermano, ¿qué por los botes? ¿Yo? Ajá. Están pidiendo los botes. Está, bueno. No, 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 es de las ofrendas. No me dices. No, 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 es de las ofrendas. No, 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 no. Recuerda que, primeramente, de ser mujer, es un gran privilegio. Pero también es bastante difícil. Así que puedes, tú le puedes facilitar el trabajo, su labor a un mujer, este, siguiendo las indicaciones para que dentro de la iglesia pueda haber más armonía. Recuerda que si te gustó el video nos puedes apoyar dándole un like y compartir el video con todos tus amigos, los que son ujieres, los que no son ujieres, los que tratan mal a los ujieres Para que vean que es bastante difícil ser ujier Entonces te invito a que te suscribas y a que actives la campana de las notificaciones para que veas muchos más videos que vamos a estar subiendo Bye